y derecho constitucional. Voy en primer lugar a decir que sí rechazo a esa constituyente fraudulenta porque viola la Constitución Nacional. Voy a decir que sí exijo a la Fuerza Armada Nacional respetar lo que dice el artículo 328 de nuestra Constitución Nacional al servicio de la defensa de la soberanía, no para matar a nuestro pueblo. Y sí apruebo que tengamos nuevos poderes públicos, que tengamos un gobierno de unidad nacional. Y con la mano sobre la Biblia, dedicar este esfuerzo, este voto a los escuderos, a esos jóvenes que murieron sin conocer la democracia. Y le digo al señor Zapatero que esto que está protagonizando el pueblo de Venezuela es el revocatorio.